Raza, buenos días. Pues, ¿qué van a un domicilio? Algo gacho pa'l gabacho. Nos encontramos aquí. Empiezan a llegar todas las patrullas. Y pues la neta del planeta, es algo fello lo que estamos viviendo. Anoche se soltó la balacera. Un vehículo, pues se lo ejecutaron o mataron. Y ahora, es temprano. Bueno, temprano para uno, para otros más tarde. Pero, pues, ¿qué onda? ¿Qué tranza? Buenos días, no están saliendo, para que no se anden. ¿Qué pedo? ¿Cómo estuvo? ¿Qué casa es? ¿A qué quemaron? ¿Enseguida? Voy pa' allá. Estás en tu barrio, se dice. Pásale, no pasa nada. Gacho, el gacho, el panorama, querido auditorio. Hoy domingo andan los traga humos. Mira, están nuevecitas. Y por la neta del planeta, ¿por qué mandan un domicilio? Este es el domicilio. Hay chorro de patrullas, bomberas. Lo quemaron todito. Completamente. Está saliendo macizo el humo. Usted lo puede ver. Están los tambos de gas. Hasta aquí salen unas bojanadas de humo. Quién sabe que se estará quemando ahí, que tengo miedo para entrar, ¿eh? Conseguen, que la seguridad industrial de Caborca. Usted tiene todo para sus eventos así, de siniestros. Los extinguidores, ahí están baratos. Va y recárguelos. Miren, está un abanico aguitado y el otro está todavía no. Se quemó. Hay muchas unidades de la policía. Por la neta del planeta. ¿Dónde andará mi bendición? ¿Mi bendi? Ahí viene mi bendi. Ah, se me hacía raro que no viniera. Amor, ¿qué pasó? Chocaron, chocaron. Chocaron las bomberas. Se tronaron los cuernos. ¿Cómo es que no pasó nada? Un besito nomás se dieron. Y esto es lo que podemos ver. Está feo. Está bien machín, raza. Recuerde que Fox abre los domingos. Tiene con descuento todo. Y Sergio Pérez. Tiene el 50% de las persianas. Este mes de enero nada más. Ahí por la segunda Iquiroz y Mora. Están bien, tan bonitas. Están durables. Son de primera generación. Ahí va el güero. Está muy serio el güero. Estaba levantando. Estamos viviendo aquí en Caborca. A todos los robafotos. Vénganse. Esta es la colonia deportiva. Está saliendo muchísimo humo. Están los policías. Pues al momento es todo lo que les puedo informar. El solecito ahí está. Miren. No le pasó nada. Están metiendo más manguera. Quebraron este vidrio. Los motivos, razones, circunstancias. Pues está saliendo humo también. Pero yo creo que de ahí es el humo. No basta con el espárrago. Sino también con el... Está grande la casa. Otra casa matada más, querido auditorio. Y aquí no pasa nada. Ni va a pasar. Y si pasa. Pues les vamos a informar. Es domingo. Domingo de ir a misa. Domingo de ir a... Con el quizó. Domingo de ir a la isla. Si amaneciste crudón. Con un juguito. Con un siete mares. Algo bien. Algo bello para el camello. Y algo gacho para el gabacho. Están bien equipados. Era lo que tenía que ver. Están los morros. Las bendiciones. Ya se abrió la manguera. Ya tiene agua. Es muchísima. El humo. Pues se quemó toda completamente la casa, querido auditorio. Está tronando algo. Como que están quitando. Están quitando la mesa. Y como andan quitando algo. Alguna puerta que está cerrada. Está saliendo hasta por arriba el humo. Raza, querido auditorio. Hoy, 16 de enero del 2023. Nos encontramos aquí en otro domicilio más matado. Se lo quemaron. Al parecer, no. Aquí por la Colonia Deportiva. 21 y 22. 21 y 22, ¿no? ¿Esta avenida? Este. Está completamente quemado este domicilio. Todos los que van entrando. Que lo están viendo. Grabado. Pues esto es lo que está pasando. Hoy domingo. Se encuentran los bomberos voluntarios. Se encuentran la policía. Municipal. En el lugar. Allá están los niños. Andan a Firulais. No le tienen miedo al fuego. Son hechos lamentables. Cuando hoy en la madrugada. Pues también. Mataron un carro. Planeta del planeta. Está lamentable la situación. Había estado muy calmado. Cabo acá. Eso sí les informo. No había pasado ni nada. Pero pues. Con los hechos de anoche. Empezamos. Esperemos que no se. Se haga diario. Estaba saliendo muchísimo uno. Se está quemando un gacho. Aquí los bomberos. Para que los ayuden. Para que no les. No les pese ayudarlos. Andan muy pocos elementos. Esto es lo que está pasando. Vamos a irnos para afuera. Porque aquí adentro no podemos entrar ya. Hay que dejar que trabajen los bomberos. Aquí se encuentra. Este bombero. Bien protegido. Policía municipal. ¿De quién van los morros? ¿Qué onda? Todo bien. ¿Qué rollo? Es la casa con el número 226. ¿Qué calle es esta? No. La deportiva. Exactamente. Pues este domicilio. Al parecer estaba solo. Un periódico en la entrada. No se ven rodadas de carros. Más sin embargo. Pues sí se ve que está quemado. Mamá. Es 15. 15. Hoy es 15. ¿Dije 15 que no? Bueno. Pues es 16 de enero del 2023. 23 raza. Perdóname. Un día más. Un día menos. Ahí si quieren dejar estrellas. Déjenlas. Si no. No pasa nada. Compartan esta publicación. Denle me gusta. Y pues estaba a punto de ir a desayunar. Allá con el. Quilluz. O sea. La unidad. Pues. Algo gacho para el gabacho. Carnitas el mayo. Si quieres ir a desayunar allá. Mira. Ahí está. Vuelve el humo afuera. Arriba. Es su disposición. Jesús Lord. Tiene la segunda a las 7. Está en especial. Todo. Para. Todo eso. Recuérdenlo. Con. Martita. Renta de sanitarios portátiles. Ahí con el chilito. Endulcería las torres con María Raúl. Allá por la. Boulevard de la 30. Cáiganle. Y si no está viendo bien esta transmisión. Vaya mi óptica. La alegría. La alegría de ver bien. Son hechos lamentables. Aquí en mi querido caborte. Aplio. Aplio. Artículos personalizados. Allá con mi camarada en la colonia La Granja. Carnicería Garibay con Ramiro y Lorena. Los esperan. Los esperan para los eventos. Llantera Angulo. Hoy abre Llantera Angulo. Las llantas están a mitad de precio ahí. Están muy buenas llantas. Muy baratas. Y sobre todo son nuevas. Mandadera Laguna. Al 637-124-4592. Pro One. El Chapo. Procuren al Chapo. Porque le den descuento. Y recuerden que. Se Inca. Seguridad industrial con el Chapo. Si usted quiere una gorra. Alguna. Algún. Algún evento bien. Algo bien. Un diseño. Vaya ahí. A Se Inca con el. Guadalupe Tabanico. El Lupe. Autopartes Palo Verde. Con Norma. Patricia Cruz Cabrera. Te tiene todos los motores. Al 637-376-5686. Farmacias similares. Recuérdelo. Y Cell City. Para usted. Los mejores teléfonos. De pasiones. Ahí los encuentran. Tito Rodríguez. Pizza House. A ver de temprano. Hoy. Los pescadillas del fin. Algo bien. No hables del desierto. En Piquiquito. Bonito. Y Autocristales. Orozco. Hay con Tucson. Recuerde que. Innovación en Carpintería. Con el Victor. Está por las 7 y 8. Y Avenida Eze. Pues esto es al momento. Lo que les podemos informar. Querido auditorio. Vendí. Vámonos. Ya nos vamos. No sé si antes me tengo que ir grabando. Porque me meten de jale. Porque ya saben cómo se la juegan. Pero se quemó la casa completita. Algo bien. Algo bello para el camello. Dirían los. Generadores de violencia. Pero es algo gacho para el gabacho. Porque la neta. Alguien se quedó sin casa. Alguien pues. Servicios públicos. Le decimos que vengan y limpien. Una limpiadita aquí. Miren. No pasa nada. Si está en. La cuadrilla. Y le pegan una limpiada. Pues. Están todas las ambulancias. Desconocemos de quién sea este domicilio. No les puedo informar. Está la unidad 187. Hay muchas unidades aquí. Al momento esto. Adiós. Qué niña tan bonita. Qué bárbaro. Mira nomás. Con esta triste imagen me voy raza querido auditorio. Hoy domingo. Estamos pendientes.